Hola mi gente de ella, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre, es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por estarme apoyando en cada uno de mis videos. Si esto es nueva y no se ha suscrito, ¿qué está esperando? La invito a que se suscriba a este canal, muy importante. Que active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. El día de hoy le traigo más manualidades para que siga decorando su hogar. No en otoño, navidad, sino que en toda la temporada del año usted va a poder usar estas manualidades. Espero que le guste y si es así que deje su dedito arriba. Eso me gusta, que a mí me ayuda muchísimo. Que comente, que yo la estoy leyendo con mucho gusto. Y comparta con sus amistades para que sigamos creciendo. Vamos a empezar con las ideas del día de hoy. Mis amores, antes que empecemos con las manualidades, quiero mostrarle cuatro prendas que estuve recibiendo por parte de la compañía Shane. Puede usar mi cupón de descuento que es Labconey para que obtenga un 15% de descuento en cada compra. Esto va a ser súper rápido. Después que yo les muestre las cuatro piezas, ahora sí usted va a poder disfrutar de estas bellas manualidades con reciclaje que le traigo para que decore en Navidad o si usted le quiere poner el adorno de ahora o en cualquier temporada. La siguiente pieza por mostrarles es esta blusa de un solo hombro. Trae elástico aquí en esta parte. Trae un cierre también aquí, chicos. Está bien bonita la blusita. Me gusta todo esto que tienes como en tridi. Se puede tocar. Son como pequeños pétalos, maripositas, así. Está bien bonita. No estira nada para que lo tome en cuenta. Y la estoy llevando con este pantalón que, pueden ver, no es mi estilo realmente. Yo no me he visto así con estos pantalones tan flojos, pero quise pedir uno también para mi hermana que le gustan así. Este pantalón es hasta arriba, pero a mi gusto no, no. Me siento rara con este tipo de pantalones así, chicas. Pero lo sé que a mi hermana le va a gustar. Por si les interesa, este pantalón no es ir a nada. Yo lo pedí en un size M también. Esos pantalones me quedan así flojos, así. Todavía no me siento cómoda a mis corazones. Pero mi deber es enseñarles la tela. El pantalón no estira para que lo tome en cuenta. La siguiente blusita que pedí, chicas, es esta. Miren qué bella está. Es transparente total. Pero me gusta esta forma de aquí. Lo único que me incomoda es un poco el cuello porque yo no soy de usar cuellos así alto. Miren, trae botoncito para ponerlo. Y acá voy a andar así, como botonadito así. La blusita está preciosa, pero sí, es transparente total. Pero me gusta. La acompañé de este jeans. Que parece que los jeans están peleados conmigo hoy. Porque este me quedó bastante largo. Sí me gusta cómo me queda de aquí. Forma bien. Pero está bastante largo. La tela, chicas, está buenísima. Me gusta el diseño que tiene aquí en la parte de arriba. Es un size M. Y me quedó flojo mis corazones. Me queda flojo. O sea, no flojo, sino que un poquito amplio de aquí. De lo largo, sí es que me quedó un poquitín largo. Para esta primera manualidad vamos a estar reciclando una tapa de una caja. Esta es de un perfume. Y queda justamente para lo que yo la voy a usar. Vamos a pintarla dos capas de pintura en spray. O también, si usted no tiene un spray, podría pintarlo con la pintura de pintar las paredes. O también con esta que es súper económica en Walmart. Una vez pintada mi tapa de caja, me quedó así. O mi caja, le vamos a decir, me quedó de esta forma. Ahora lo que va a hacer es con una regla, va a dividir cada lado de la caja en tres partes iguales. Muy importante que sean tres partes iguales. Estoy usando esta escuadra para más o menos guiarme y tomar la medida. Con un lapicero o un plumón, va a marcar puntitos, dividiendo la caja en tres partes. Así como está mirando en la pantalla. Va a hacer lo mismo en el otro lado para asegurarse de que al trazar las líneas le quede derecho. Así. Eso lo va a hacer por los cuatro lados de la caja, perdón. Y va a poner la regla así muy bonito, muy derechito, y va a trazar líneas. Así. Yo estoy usando un lápiz carbón, por si me equivoco, poder borrar. Así. Va marcando. Eso lo va a hacer por todos los lados. Mismo procedimiento. Ahora, he decidido remarcar las líneas. Para eso voy a ocupar esta pintura que me costó 50 centavos en Walmart. Esta es una pintura negra acrílica. Y con esa brochita bien pequeñita, voy a repasar las líneas que marqué. Es como para darle más, este, definirlas mejor. Así. Como no quiero que me quede en chueca, voy a estar usando la misma escuadra para que me quede todo derechito y ahí voy a ir pasando. No se emocione tanto con la pintura. Solo es pequeño, toquecito. Limpie bien su brocha para que no haga una manchadera. Y va a hacerlo así. Estos libros yo los estuve viendo en la tienda de Marshall y valían $19.99 tres libros, chicas. Así. O sea, era una caja de madera como la que estamos haciendo. Solo que nosotros la estamos haciendo con una cajita de cartón. Y ahí valía, digamos, $20. Era para la temporada de otoño, pero nosotros lo podemos hacer para cualquier temporada del año. Pero como es la Navidad la que está cerca, entonces vamos a hacerlos para Navidad. Miren, aquí también le estoy desgastando las esquinas y los lados y todo esto. Así, poquito a poquito. Limpie bien su brochita y haga esto así. Bueno, así fue la idea que yo vi. Ahora tengo estos stickers que estos son de la tienda de $1. $1 todo este paquete. Miren, estos. También tengo este otro que me costó $1 de igual forma en la tienda de $1. Esto lo vamos a estar usando. Si usted tiene la máquina Cricut, pues podría ponerle al letra que usted quiera. O puede comprar otro tipo de sticker que hay en el dólar o Walmart también. Y pegárselos. Aquí puede elegir cualquiera de estas palabras que están aquí. ¿Ok? Estas palabras tienen adhesivo. Ellas no necesitan un pegante extra. Ya ellas vienen con su adhesivo. Y lo que va a hacer es cortar la letra que usted va a estar usando y guarda el resto. Vamos a hacerlo así. Miren, así va cortando a la orillita de la letra que va a ocupar. Vamos a ocupar esa parte de abajo que dice todo momento. Every moment en inglés. Yo creo que sí se dice. No me pare en bola mi inglés de chueco. Aquí vamos a sacar otras letritas. Estas letras, chicas, no son stickers. Estas letras son como que se transfieren, como un tatuaje. Así. Entonces hay que tener cuidado a la hora de estarla pegando. Que quede derechito porque si no, se dañó la letra y se va a quedar sin letras. Yo voy a estar cortando unas aquí. La palabra vive, o sea, life. Voy a estar cortando las letritas así. Ya que las tengo aquí, voy a estarlas pegando. Y miren, asegúrese de que quede parejito. Lo pone, presiona con su dedito y lo arranca. Miren, ya queda así como un tatuaje. Ok. Va a ser lo mismo con todas las letritas. Pues usted se dirige la separación que quiere dejarlas. Así. Y la última. Esta. Estamos listos para pegar la otra. Pero vamos a cortarle aquí un poquitín. Miren, estas sí son como stickers. Así. Vamos a ponerlas separadas. Si fueran dos libros, pues la usa la palabra completa. Pero yo quise ponerlas así. Ahora va a presionar con mucho cuidado. Esta como que me queda un poco chueca. Esta sí hay opción de estarla moviendo. Quedaría así. Ahora, como estamos en tiempo de Navidad, vamos a ponerle una cinta aquí con estos pinitos. Esta cinta hermosa que yo tengo aquí. Así. Esta cinta es como champán y un poco de oro. Algo así. Vamos a cortar un pedazo y vamos a pegarlo con silicón caliente a nuestra cajita o nuestros libros decorativos. Pegamos. Mucho cuidado, no se vayan a quemar sus deditos. Así. Vamos a cortar un poquito sobrante que sobre un poquito para darle la vuelta a la cinta. Y vamos a pegarle un poquito por la parte de adentro. Así. ¿Ok? Súper fácil. Súper fácil. Listo. Miren. Así. Ahora, chicas. Aquí en la parte de arriba se me ocurrió que podría ponerle unas ramitas de Navidad. Entonces le estuve despegando un poquitín allí y le estuve colocando estas ramitas de pino así nevaditas para que le dé ese estilo de Navidad. Le coloqué esta Sherry también. Todas estas cositas son de la tienda de un dólar. Mira, así. No se las pegué porque yo estoy reutilizando todo. Y tarán. Así quedan nuestros libros decorativos ya terminados. ¿Quién podía creer que era lo de una caja de cartón? A mí me encantaron, de verdad. Yo podría usarlos en mi decoración. Me encanta la idea. Déjenme ustedes en los comentarios si están dispuestas a hacerlas. ¡Muchas gracias! La segunda idea es súper fácil y económica. Vamos a ocupar un paquete de ganchos para cortina de baño. Estos también son de la tienda de un dólar y vienen 12 en el paquete. Pues lo va a sacar del plástico, así como está mirando. Y súper fácil. Los va a pegar de dos en dos con silicón caliente. Le recomiendo que use el silicón que seca transparente para que no se vea lo feo del pegante así. Bueno, los va a pegar, pero primero tiene que abrir cada gancho para que no se peguen entre sí. Mire, así, porque va a meterlo. Va a formar como una cadena. Así como está mirando. Los pega de dos en dos y luego los va uniendo como eslabones de cadena. Así, aquí ya llevamos ocho. Unimos. Vuelve a sellar. Y sigue uniendo. Ya llevamos ocho ganchitos aquí. Vamos a hacer uno más. ¿Ok? Pegamos. Lo unimos. Y estos dos vamos a dejarlos así solo. Vamos a pintarlo con esta pintura en spray en color oro. Y así ha quedado. Listo para que decore en cualquier temporada del año, sobre unos libros, sobre un jarrón, donde usted quiera. Mi gente bella, esto ha sido todo por el día de hoy. Mil gracias por haberse quedado conmigo. Un abrazo grande y espero que ya se esté preparando para esta Navidad 2021. Déjenme sus comentarios y sus me gustas que me ayuda muchísimo. Recuerde que en la cajita de descripción le dejo el cupón de la compañía SHEINLOVECONY. Hasta pronto. Adiós.